campaña electoral para el año 2012 y se escuchan propuestas de gobierno de parte de opciones de la oposición que hablan de una economía de mercado, que hay que restablecer en Venezuela una economía fuerte de mercado y entre los parámetros de esa economía fuerte de mercado está el que el gasto público es el causante de la inflación y por tanto hay que recortarlo, hay que reducirlo. Yo creo que es una discusión muy complicada, o sea, creo que ahí el tema quizás es referido a las áreas que corresponden al sector público creo que más por ese lado va la discusión, pero me da la impresión de que una persona que esté observando lo que está sucediendo a nivel internacional y lo que ha estado sucediendo, esos son unos campanazos muy fuertes lo que ha sucedido en varios países de América del Sur con este tema de los recortes y de no aumentar el presupuesto a áreas de gasto público y sociales clave, yo creo que honestamente nadie está pensando en eso o a menos de que suelto esté sentado en otro lado y no esté viendo lo que está pasando en algunos vecinos pero desde el punto de vista de los resultados que se están obteniendo en reorientar gasto público al área de salud, al área de educación, de incrementarlo en inversiones en infraestructuras asociadas a vivienda está demostrado y Brasil lo está demostrando, lo está demostrando Venezuela, la India, es impresionante lo que están haciendo en esa materia la India tiene un programa de educación que ya trasciende y está pensando en el siglo XXII, aunque parezca una locura pero ellos ya están pensando en cómo sus estudiantes mejor dotados y en mejores condiciones puedan convertirse en líderes en cualquier parte del mundo y esos son programas educativos con inversiones intergeneracionales, es decir, ya la discusión de cómo reorientar gasto público hacia áreas clave está llegando a esos niveles, que era impensable hace apenas 5 años ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de los proyectos que han sido llevados adelante dentro de la economía venezolana con las reservas internacionales? Los de Fonden Hay un tema bien interesante, en el caso de las inversiones que está realizando Fonden ha servido para acceso a tecnología en el caso, por ejemplo, de gran parte de los proyectos que se están llevando, de infraestructura en áreas claves como por ejemplo telecomunicaciones esos proyectos, ya vemos el caso del ferrocarril, el otro que está avanzando entonces creo que esos son unos proyectos con un componente muy importante porque gran parte de esa inversión que realiza ese proyecto tiene un componente importado y ese componente importado lo realiza el Fonden a través de su compra directa, tecnología, equipos al exterior y en el caso de inversión en el área de salud también es impresionante yo creo que la mayoría de esos proyectos están caminando por buen camino hay que hacerle algunos ajustes porque yo creo que el hecho de que sea público y eso es una cosa que está muy claro el hecho de que sea público el compromiso es doble tiene que ser más eficiente cuando no era público y aquí en Venezuela hay una tendencia mala de que al creer que es público entonces se puede descuidar, al contrario creo que hay una advertencia del día de ayer donde se decía bueno, tenemos que hacer una inversión muy grande en infraestructura en recuperación de mantenimiento creo que eso lo hizo, el profesor Azdrúbal Batista el profesor Azdrúbal Batista, sí, que creo que es muy pertinente o sea, creo que es muy pertinente imagínese una casa donde nadie hace inversión en el apartamento usted no hace inversión si no recupera nada, entonces termina deteriorándose lo mismo pasa con la salud, el mantenimiento de la gente esa es una inversión muy grande que se está haciendo hay que recuperarla eso es lo mismo que pasa en una casa y que pasa en el cuerpo humano, pasa en un país entonces ahí hay que hacer un esfuerzo adicional para entender que lo público tiene que ser necesariamente y siempre mucho más eficiente que cualquier otra cosa yo le doy una remisión al tema de las reservas porque eso fue uno de los debates en su momento que no podía utilizarse las reservas internacionales para cosas específicas dentro de la economía venezolana sí, no, sí se puede y además sí se puede de manera eficiente si se hace bien direccionada y se hace a sectores que son claves y que además generan encadenamiento como he insistido y afectan de manera positiva sectores productivos vemos que los resultados pueden ser alentadores e interesantes claro, es un mecanismo que hay que manejarlo con extremo cuidado porque su uso, como todos estos instrumentos tienen que manejarse con mucho cuidado porque su uso exagerado puede tener efectos negativos y creo que hasta ahora sí ha estado haciendo de una manera eficiente y positiva perfecto doctor, yendo al crecimiento del 4.2% esto permite avizorar una tasa de alrededor del 4% para el cierre de este año 2011, ¿cierto? sí, la tendencia que tenemos es bien interesante porque ahí se observa y me gusta mucho mostrar gráficos primero porque ahí está la historia más reciente aquí tenemos el gran brinco pero fíjate que aquí cuando lo vemos en este punto cuando lo vemos en este punto aquí vemos el efecto del segundo trimestre el tercer trimestre ya está en 4.2 la tendencia clara es que esto va a seguir empujando hacia arriba en el cuarto trimestre si observamos los cuartos trimestres que normalmente son más altos por el empuje que tiene los efectos de gasto público de gasto de las personas, etc. deberíamos de tener un crecimiento más cercano al 5% en el cuarto trimestre eso debería estar dando para el año una tasa alrededor del 4% eso es correcto ¿y las perspectivas del año que viene? si esa tendencia se mantiene porque aquí hay un efecto de arrastre que lo vemos en cada uno de los puntos vemos que esto arrastra al siguiente si este resultado se produce como estoy señalando debemos tener un 5% cercano al 5% en este trimestre se hacen los gastos correctos, etc. si eso se mantiene de esa manera en el primer trimestre debemos tener también un resultado positivo en el primer trimestre del 2012 me refiero y eso produce a su vez un encadenamiento una racha como le llamó el Ministro de Planificación y Finanza una racha que puede durar varios trimestres de manera que ese 5% que está presupuestado para el año que viene evidentemente no es fácil porque ninguna estrategia de crecimiento en ningún país es fácil pero lo que se percibe con los sectores que están creciendo y con estos resultados del tercero y el cuarto trimestre apuntan a que efectivamente en el año 2012 puede ser un año de buen crecimiento eso siempre está sometido a variables externas que no dominan la economía nacional por ejemplo la cotización del precio del petróleo hay dos cosas una es la cotización del precio del petróleo que por cierto ha mostrado una resistencia muy grande a la crisis internacional pero la razón es muy sencilla la razón es que las fuentes de energía ya no son tan fáciles de utilizar y de aplicar como antes en el caso de petróleo y la segunda es que el crecimiento que estaba mostrando China se mantiene muy fuerte entonces la demanda de petróleo se sigue manteniendo y efectivamente está asociado a variables claves como el petróleo que no se produzca una catástrofe que creo que no se va a producir que no se produzca una catástrofe económica en Europa eso puede incidir en todo el mundo y eso es lo que tiene muy preocupado no solamente Venezuela sino en otras partes del mundo una catástrofe en Europa económica me refiero de grandes proporciones incide en cualquier parte del mundo ¿Qué incidencia tienen en la economía estas aventuras guerreristas que hemos estado viendo en este tiempo bueno desde hace bastante tiempo pero en el caso de Libia que es país petrolero ahora acaba de Estados Unidos anunciar sanciones contra Irán y hay movimientos digamos políticos estratégicos que avizoran una eventual confrontación armada en ese lugar tan sensible para la economía del mundo si en efecto en términos de deuda es impresionante en términos de deuda en términos de deuda para los países que están participando si uno lo mide unos 3 billones de dólares es una cantidad de asombrosas y eso al final tiene que pagarlo los contribuyentes de esos países y eso termina produciendo efectos no solamente en los mercados financieros internacionales sino en la economía real de esos países el esfuerzo tan grande que han estado haciendo en estas acturas tan particulares de destrucción termina teniendo un efecto masivo sobre la economía 3 billones de dólares o 2.4 billones de euros equivalentes que no eran deuda previa y que podían haberse utilizado para otras áreas terminan utilizando para la guerra y eso tiene efectos financieros económicos y por supuesto poblacionales claro también tiene entre comillas un efecto positivo que reanima el aparato militar industrial el complejo militar industrial que además se ocupan después de la reconstrucción de los países que destruyen bueno yo creo que ya ha habido una serie de sectores que han estado reaccionando académicos y políticos que han estado reaccionando a esa tesis pues es muy parecida a la buena política económica que era la mejor política social una expresión parecida eso reactiva las economías lo que se ha observado con estos dos últimos acontecimientos de fuertes efectos guerrerísticos es que el efecto de reanimar la economía interna de los países que participaron no fue el que se observó en épocas pasadas no fue el que se observó en los 90 ni en las actividades de los 70 y eso tiene muy preocupado a muchos sectores y ha habido una serie de trabajos académicos y de varios sectores políticos tanto en Europa como en Estados Unidos donde están advirtiendo eso esa ilusión de que eso iba a reanimar la economía y a reanimar muchas actividades no se observó en esta oportunidad y el costo es muy alto y después el tema del efecto del control de energía en ese ajedrez internacional estamos viendo que tampoco está teniendo los mismos resultados porque reactivar un proceso de producción petrolera rápidamente después que se produce la destrucción está tardando muchísimos más años por razones tecnológicas de lo que sucedió en el pasado los procesos más profundos etcétera entonces al final cuando se hace una evaluación el efecto costo-beneficio están observando que los costos son muchísimo más altos que los beneficios por no hablar de las vidas humanas los efectos humanos es terrible mire doctor ustedes en el banco central hacen el monitoreo del comportamiento de la inflación en el área metropolitana de Caracas ¿cierto? lo tenemos para todo el país ya ya para todo el país claro porque en el momento era la OCE la OCE la OCE la OCE que se ocupaba de la nación si no bueno el INE eso hay un trabajo el trabajo es conjunto entre el INE y el banco central efectivamente nosotros tenemos el área metropolitana de Caracas Maracaibo y en conjunto se hace el resto del país con la misma metodología con el INE o sea ya no ustedes sencillamente monitorean precios no indagan en cuáles son los factores que conforman esos precios no nosotros en las estructuras de los precios no hay unos trabajos por supuesto que se han hecho pero nosotros lo que hacemos es que vemos efectivamente monitoreamos precios como se están comportando pero en la estructura de los precios algunas cadenas muy particulares por ejemplo alimentos algunas cosas se han estado trabajando pero no de toda la estructura de precios o sea usted no tiene la capacidad para determinar qué tanto de inflación y qué tanto de especulación tienen los precios que finalmente la gente paga es muy complicado es muy complicado honestamente es muy complicado señalar esto es especulación y esto es precios ¿qué expectativas tienen con respecto a la ley de costos y precios justos que está entrando en vigor? bueno yo creo que es una ley muy complicada muy compleja yo creo que es una ley que hay que evaluarla muy bien hay que aplicarla muy bien porque si no se hace de esa manera puede convertirse en un boomerang porque una economía no puede funcionar toda sujeta a un mecanismo de ley de precios por eso es que yo creo que ha sido muy claro el mensaje que se ha enviado de que van a haber algunos sectores que van a estar monitoreados de manera permanente creo que ahí hay un área de trabajo muy amplia en la cual por supuesto el banco va a estar colaborando ok pero es posible determinar con ese registro que se ha establecido la estructura de costos de cada una de las unidades de la cadena productiva en algunos sectores sí pero para que tengan una idea son más o menos unos 500 mil precios que funcionan y el banco central hay 500 mil productos hay alrededor de 500 mil productos que se reconoce y el banco central eso incluye materias primas insumos así es incluye todas las cadenas y el banco central monitorea recoge mensualmente junto con el INE alrededor de unos 300 mil precios observados en la economía eso es un trabajo muy arduo hay un equipo más o menos como entre las dos instituciones de unas 700 o 800 personas en todo el país o sea esto es un pequeño ejército de estadísticos y de expertos en esta área que le hacen seguimiento a eso y eso es solo para seguimiento solamente para estudiar la estructura de costos no, no solamente para seguimiento o sea que la superintendencia de costos y precios justos tendrá que tener un músculo mucho más fuerte que el que tiene el banco central por eso es que tiene que tiene que tiene que centrarse en una serie de líneas clave de seguimiento por ejemplo algunos precios de evaluación permanente de algunos precios de productos pero pensar mucho abarca poco aprieta yo diría que el que mucho abarca poco aprieta y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque es muy difícil apretar 300, 500 mil precios en una economía como la nuestra tan grande porque esta es una economía ahora con la tecnología no es posible esa capacidad de proceso aún con la tecnología porque tienes que ir directamente y tienes que evaluar cada uno de esos precios imagínate nada más si tienes 500 mil precios multiplicado por la estructura que debe tener cada uno tres son unos millón 500 mil precios haciendo el seguimiento es un tema complicado no es imposible ustedes han hecho esa observación ante el ejecutivo bueno se ha estado discutiendo para ver cómo se puede apoyar para que se produzca el mejor funcionamiento de esta ley perfecto mire hay otro pero no es imposible no es imposible que se puede apoyar para que se produzca